Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 37 Y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a Legión Fue nuestro último enfrentamiento creo en la temporada pasada Y pues comenzamos contra ellos Desgraciadamente amigos Como ustedes pueden ver de hecho hasta se ve un poco más pequeño Eso lo dejé así porque pues no quería bajarle un poco más la calidad Debido a que estos dos únicas peleas que les voy a enseñar en esta guerra Son peleas que mandé a mi grupo de LINE Entonces pude rescatarlas ¿Por qué? Porque pues al momento de yo pasar los videos de mi celular a mi computadora Pues que creen en el disco duro que pasé todos mis videos de esta guerra De hecho pues ya no los pude rescatar porque tronó Se murió mi disco duro no lo pude rescatar Y luego me empezaron a fallar más cosas Al final en resumen chavos pues se tuvo que formatear la computadora entera Tuve que volver a instalar todas las aplicaciones para poder grabar Para poder subir los videos etc Y pues por eso es que estamos subiendo el video muy pero muy tarde chavos Entonces una disculpa les digo nuevamente Pero pues ahora si que esto se me salió de las manos Y vaya que tenía unas peleas importantes que enseñarles chavos Esta es mi primera vez que utilizo a escorpión rango 4 Yo ya lo he utilizado obviamente Lo utilizo mucho en Bargrounds también es muy bueno Entonces cuál era la estrategia chavos La estrategia contra este Doom como Doom se beneficia del nodo global Era tratar de no noquearlo muchas veces Dejar que él se mate solamente utilizando especiales él mismo Y pues al final me terminé comiendo bastantes especiales Uno estaba eludiendo un poco antes más de lo normal Aquí intercepté con especial 2 Mientras cargaba golpe fuerte para hacerle un poquito más de daño Entonces aquí decidí no atacarlo porque dije Bueno creo que le activé la desventaja de incineración Pero no se le activó nada Entonces dije ok este es mi momento para poder atacarlo Tiene el petrificar lo cual no va a ser Inbloqueable su especial 1 Y pues al final íbamos bien Íbamos bien a pesar de que ya llevábamos bastante tiempo Llevábamos ya 2 minutos en la pelea Todavía no le habíamos bajado la mitad de vida a ese Dr. Doom Y bueno les comentaba También antes de esta primera pelea que les estoy enseñando Me había tocado Creo que era un Venom No 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 Creo que era Ah no era un Super Skrull Con Hulkling Porque mi equipo que me tocó llevar en esta guerra fue Hulkling, Longshot y Scorpion Ok entonces Primero me tuve que bajar a ese Super Skrull del camino 3 Como ustedes saben Hulkling se lo baja sin problemas No perdí nada de vida en ese nodo Y después de eso me tocaba el nuevo nodo 22 El nuevo nodo de Hazard Que te aplica una desventaja de alto voltaje e incineración creo Si se van intercalando esas dos desventajas De no de Hazard Y pues habían puesto una Abominación Inmortal Entonces Abominación Inmortal aplica desventaja igual de veneno Y que creen que utilice Pues si a este Papucho Scorpion Porque Scorpion tiene una prelucha de todas sus 3 preluchas que tiene Bueno 2 Tiene una en la cual se vuelve inmune alto voltaje Y también inmune envenenamiento Como la que estoy usando en este momento Porque en el camino 9 de la segunda sección Igual es nodo de Hazard Pero se cambia con alto voltaje Y con hemorragia Ok entonces al final me estaba yo preocupando aquí Por eso es que luego cuando tenía la hemorragia Igual lo golpeaba Aunque me dejara desventaja de hemorragia Y que me quitara un poco de vida Porque no quería que se alargara más la pelea Como ustedes pueden ver Ya llevábamos 4 minutos en esta pelea chavos 4 minutos Fue muy pero muy larga esta pelea Porque pues obviamente Si lo derribaba en algunas ocasiones Si no es que en la gran mayoría Activaba el nodo global Lo cual luego se terminaba curando más Y bueno al final lo terminamos bajando Sin problema alguno a ese Doctor Doom Y ahora nos toca bajarnos a Penny Parker Esta fue la última pelea Que pues igual pude rescatar Porque la mandé a mis compañeros Donde les dije Vean nada más Al poderosísimo Al mamadísimo El Pero el Que mata a Penny Parker Sin problema alguno Cualquier nodo que se lo pongas Cool Clean Es una de las mejores opciones ¿Y por qué? Porque pues bueno Tiene mucho daño Quita el escudo de la Penny En 3, 4 golpes A lo mucho Y bueno aquí tiré mi especial 2 en bloqueo Y se me olvidó Que tenía que darle un golpe más Para que me volviera inbloqueable Entonces no lo conseguí No conseguí el inbloqueable Con el último golpe Y pues eso hizo que le hiciera daño Bueno en realidad le hice bastante daño Pero pues corrí con un poquito de suerte De que pues Hulkling Su recuperación es muy rápida Por lo cual incluso cuando Penny Me llegó a Atacar Yo ya había mantenido mi defensa Y bueno Este nodo era el nodo 53 Chavos En el de Que es Retro aturdimiento Si aturdo Me aturde Entonces tenía que tener Nada más cuidado de eso Hulkling tiene su propia copia de poder Entonces Consigues poder Sin problema alguno Y bueno chavos Estas fueron las únicas Dos peleas Les digo que Que logré rescatar De las cinco que tuve Les digo Me bajé primero un super scroll Luego una abominación Con un scorpion Y luego Doctor Doom Que les enseñé la pelea Que tardamos cuatro minutos En esa pelea Después me tocó Bajarme a un Hulkling Con longshot En el nodo de salvaguarda No pude rescatar esa pelea En dado caso Que pueda recuperar Los archivos De esas peleas Que ojo No creo poder Pero en dado caso Que se pueda rescatar Pues se los estaré enseñando En unos En los próximos videos De guerra Y pues si chavos Terminamos ganando Esta guerra La primera guerra Comenzamos muy bien A pesar de que Pues bueno Dimos tres bajas Una baja en cada grupo Las tres bajas Fueron completamente Eludibles chavos O sea Fueron Errores Pero fatales ¿Por qué? Porque mandamos A los counters perfectos Y aun así Los compañeros se murieron Ni modo A veces pasa Les digo Somos humanos Entonces podemos fallar Y pues ni modo Hay que tratar de mejorar Tratar de mejorar Yo sé que siempre lo digo Y pues no hay de otra A pesar de todo Tres bajas La verdad Vamos muy bien El leaderboard Aún no sale Pero puedes ver En qué posición estás Cuando terminas una guerra Actualmente Estamos en segundo lugar Hay una alianza Que igual murió Las mismas veces Que nosotros De hecho somos tres Está Salty TCN Y nosotros Que las tres alianzas Morimos solamente Tres veces Entonces ¿Cómo es que Promedia eso Kabam Y a quien deja primero? Pues eso ya Está dentro de Ahora sí que Kabam Lo checa Y pues a nosotros Nos pusieron en segundo lugar Pero somos las tres alianzas Que menos morimos En esta primera guerra Chavos Y pues sí Así que Pues bueno Yo los dejo aquí En este video Chavos Espero les haya gustado Nuevamente les digo Una disculpa Pero pues para no dejarlos Sin video Y para que sepan algo de mí Estamos vivos No nos fuimos Todavía nos mantenemos Así que Pues bueno chavos Espero Y ya los próximos videos De guerra salgan bien Y pues estén los esperando Así que Se viene más gameplay De Scorpion Chavos Más gameplay Sobre todo porque Lo tenemos en rango 4 Fue nuestro último rank up Y vaya vaya Que es muy bueno Y eso que no lleve Sinergia de Agente Venom Imagínense con la sinergia De Agente Venom La rompería todavía Yo creo que más La verdad que sí Porque estuve viendo Unos videos de un compañero Que se bajó al jefe de Rintra Cuestión de dos minutos Con Scorpion Rango 4 igual En el grupo 2 Así que Esperen próximos videos Chavos Que la verdad Yo creo que vamos a exprimir Bastante jugo de ese Scorpion Y les va a encantar Porque va a ser un poco diferente A lo que Solemos subir Aunque Bueno Se viene mucho Hércules Se los anticipo De una vez también Se viene mucho Hércules Porque no está baneado Y también Posiblemente Antorchumana Aunque no quiero utilizarlo Cuando pues tengo A Scorpion En rango 4 Así que pues bueno chavos Ahora sí yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye